Es un vino que la gente de la zona lo consume porque aseguran que ayuda a conciliar el sueño, depura las toxinas de la sangre, favorece al corazón, además de proporcionar otros beneficios. La gente lo toma como, el vino de Jamaica lo toma como medicina, si, ya este, todo vino de fruta tiene sus propiedades, algunos dicen que desde Jamaica les aumenta el apetito, y o que es bueno para los riñones, también para cuando están cansados, se toman un poquito de vino y ya se relajan. Decidimos probarlo, nada más para conocer su sabor y efectivamente sabe delicioso. Es una bebida artesanal que elabora a bases de frutas Doña María Santos Rodríguez, residente en Colonia Las Flores del distrito de Censembra, en Murazán, Suro. Artesanal, sí, natural, pura fruta, no lleva nada de químico. Cuenta que todo lo fue haciendo porque puso de manifiesto lo ha aprendido durante una serie de capacitaciones que recibió en este oficio. Vino un emprendimiento acá a enseñarnos y fuimos el, fuimos varias mujeres a aprender, pero algunas que nos quedamos con este oficio, algo otras que tal vez agarraron o hacen algo, otras cosas, no sé, pero yo sí esto fue lo que aprendí. Los vinos son hechos al gusto, es decir, de la fruta elegida por el cliente. Yo lo hago y lo ofrezco ya cuando me dicen que necesitan vino y sí lo llevo, pero no es tampoco, diciendo que es poco, no es mucho. Parte del proceso para obtener esta bebida es la fermentación de las frutas. Un dato importante es que este líquido no contiene ninguna clase de alcohol. La fermentación, esto es fermentado, no lleva ni una gota de alcohol, es natural, sí, pura fruta. De ese, de Jamaica lo enseñaron a hacer, pero yo ya fui haciéndolo de otra fruta. Y aquí es que hice de manzana, hice de uva. Ahora que usted ya lo sabe, puede visitarle para poder obtener su vino favorito o hacerle sus encargos. Con imágenes de Johnny Wilson García, Bennett Castillo, Noticiero Telemas.